Bueno, bienvenidos al módulo número 5. Hoy estaremos hablando de una de las partes más importantes, creo yo, de la parte audiovisual, es el audio. Es la parte que transmite esas sensaciones auditivas que pueden transmitir un sentimiento con más claridad. Hoy conoceremos las fallas de canales L y R, vamos a corregir el ruido ambiental, vamos a elevar el volumen de un audio que ya venga por defecto con un volumen muy bajo. Además, te daré algunos consejos de cómo evitar tener que corregir estos errores a la hora de edición. Así que, acomódate, que es hora de aprender. Bueno, una vez ya estamos adentro de Adobe Premiere, vamos a buscar la ventana de efectos. Yo en este caso ya la tengo abierta, la tengo aquí seleccionada, pero si tú no la tienes abierta, vas a ir al menú superior que está arriba y vas a darle a ventana. Y en ventana vamos a bajar a donde dice efectos. Aquí está la carpeta efectos. La vamos a abrir aquí. Y, como pueden ver, ya aquí yo tengo una carpeta que dice efectos de audios básicos. Esto es una carpeta que yo creé personalizada para yo poder seleccionar estos efectos sin tener que buscarlos dentro de la gran lista que tiene Adobe Premiere. Para poder crear una carpeta como esta, así mismo, personalizada, vamos a dar un clic afuera de la ventana. Sí, sería como aquí. Y vamos a dar clic a esta carpetita que está aquí. Le damos un clic y lo que va a hacer es que me va a crear una carpeta nueva en la que yo voy a poder insertar varios efectos. Que sea lo que yo más use con cotidianidad. Voy a elegir, voy a darle doble clic para poder cambiarle el nombre. Voy a ponerle efectos. Y, para poder insertarle algún efecto a eso, tengo que buscarlo. Tendría que ir a la carpeta de efectos de audios, si son los que voy a usar. Vamos a hacer que yo voy a utilizar el efecto de volumen, silenciar y retardo. Una vez que yo lo arrastre, cuando se ponga así, azul, es donde ya se va a insertar dentro de tu carpeta. Le damos aquí y, pues, si desglosamos esa carpeta, ya ahí tenemos los efectos que nosotros decidimos. Hoy vamos a trabajar con diferentes efectos, dependiendo de la problemática que tengamos. Vamos a empezar con el primero, que se llama Falla de Canales LR. Bien, una vez ya tengo colocado mi video aquí, voy a enseñarle cuál es la problemática. Si doy play... Aquí me doy cuenta de que el audio tiene una falla y es que la persona que está del lado izquierdo, que es el señor, está solamente escuchándose en el audio L. O sea, en la izquierda, pero no se me está escuchando en la derecha. Lo puedo ver porque aquí, en la ventana de... en esta ventana de parámetros de audio, que es esa que está acá, cuando le doy play, solamente se me escucha del lado izquierdo, no del derecho. O sea, que él no se está escuchando en los dos canales. Vamos a ver algo sencillo. El audio que se está escuchando es el audio izquierdo. Como es el izquierdo, yo lo que voy a hacer es que con el efecto que tengo acá, tengo dos opciones. Una, rellenar el canal izquierdo y duplicarlo para que se me escuche en el derecho y lograr que se me escuche en forma estéreo. O, en caso de que el canal solamente se escuche en el derecho, puedo duplicar el canal derecho al izquierdo y se me escuche estéreo también. Vamos a ir a la ventana de efectos y vamos a seleccionar el que dice rellenar derecha con la izquierda. Para ello, lo busco directamente en mi carpeta personalizada o si no, lo pongo en el buscador aquí arriba y escribo rellenar. Y ahí lo tengo los dos. Entonces, como dije, como es el canal izquierdo que se me está escuchando, voy a seleccionar el rellenar derecha con la izquierda. O sea, vamos a duplicar el canal izquierdo al derecho. Y cuando coloquemos el efecto, no hay que modificar ningún parámetro porque ya Premiere lo hace a solo. Y cuando doy play, efectivamente, ya tengo el audio corregido. Y veo, ya se me está escuchando de los resultados. Si apago el efecto, vamos a ver que solamente se escucha del lado izquierdo. Pero si lo pongo ya normal, ahí lo tengo ya nivelado. Este video yo lo grabé en un salón de belleza. Entonces, al estar en un salón, hay personas que están aumentando sus uñas, se están secando. Y el ruido del blower o el ruido de las personas hablando o conversando se escuchaba igual. Además de que estaba pegado de la calle, o sea, que el ruido de los casos también se escuchaba igualito. Entonces, dije, Concho, ¿cómo voy a poder eliminar este audio? Aunque yo mande a la gente a callarse por dos segundos, como quiera tengo el audio de afuera. Entonces, este... Bien, el problema básico que tengo aquí es el ruido. Quiero eliminar ruido para que se escuche más comprimido. Además de que se escuche como si fuera tipo voz de estudio, que al final es lo que estamos buscando. Para esto voy a seleccionar, voy a ir a la ventana de efectos y voy a buscar el efecto que dice reducción de ruido. Vamos a buscarlo aquí. Dice reducción de adactiva de ruido. Si no lo busco en efecto, voy a poner reducción. Y aquí lo voy a encontrar, que se llama reducción adactiva de ruido. Lo voy a aplicar. Y cuando lo aplique, debemos ir a la ventana de controles de efecto. Y aquí vamos a dar a esta casilla que dice editar. En la carpeta, en esta ventana que es editar, vamos a ver diferentes parámetros. Pero, de por sí, ya cuando tú colocas el efecto arriba del video o del audio, Premiere lo hace automáticamente. Vamos a ver qué tan perfecto lo dice. Quiero hablarles del producto que ha robado mi corazón. En las últimas semanas hemos estado conversando mucho del cuidado del cabello. Yo creo que es bien notable la mejora que le hizo. Si lo apago. Quiero hablarles del producto que ha robado mi corazón. En las últimas semanas hemos estado... Ahí se escucha. Y cuando enciendo el efecto... Estaba conversando mucho del cuidado del cabello. Y gracias al Natural Chick he recuperado muchísimo. Redujo muy, muy considerablemente el ruido que tenía ambiental. Recuerden, no va a ser un audio perfecto. Porque lo que Premiere está haciendo es que se está eliminando un 30 o un 40% del ruido que hay afuera. Pero no te lo puede quitar todo. Porque no es un audio que está en condiciones de trabajarse en esa manera. Si quieres aumentar más la reducción del ruido. Puedes ir en esta misma ventana que está acá. Y este que está aquí arriba. Que dice reducir ruido en... Tú puedes incrementarlo. Pero no abusar de él. Porque si abusa se va a escuchar como en ese aspecto como acuático. Se usa como debajo del agua. Y esto no es lo que queremos. Como escucho que mi audio perdió un poquito de voz. En las últimas semanas hemos estado... Tengo mucho bajo, pero tengo poco brillo. Tengo mucho del cuidado del cabello. Y gracias al Natural Chick he recuperado muchísimo... Muy bien. Ya ahí trabajé lo que es la reducción del ruido. Y lo que voy a hacer también es... Que voy a ir a la carpeta de efectos. Y voy a utilizar un ecualizador. Puedes poner ecualizador de 10 bandas. Y te va a aparecer igual. Voy a utilizar el de 10 bandas que es el más fácil. Porque es el que aparece en todas las versiones de Premiere. Una vez ya lo tengas seleccionado. Aquí está. Voy a la ventana de Controles de efectos. Y voy a darle editar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Estas bandas que están aquí. Todas esas que están aquí. Estamos en los bajos. Que son esos primeros cuatro que están acá. Los medios. Que son esos que están acá. Y los brillos. Esto voy a jugar con ellos. Hasta lograr que el labio se escuche lo más natural posible. ¿Qué voy a hacer? Como tengo poco... Tengo poco brillo. Tengo bajo. Perfecto. Pero tengo poco brillo. Lo voy a ir incrementando poco a poco. Hasta lograr que el labio se escuche lo más natural posible. Pero con el ruido lo más disminuido. Voy a hablarles del producto que ha robado mi corazón. En las últimas semanas hemos estado conversando mucho del cuidado del cabello. Y gracias al Natural Cheek he recuperado... Muy bien. Miren que luego de que yo incrementé un poco los valores de estas bandas que están acá. Que son el brillo. El audio ya tomó como un flow bien diferente. Ha robado mi corazón. En las últimas semanas... Si lo apago... Hemos estado conversando mucho del cuidado del cabello. Está ahí. Se cuesta con poco brillo. Y cuando lo enciendo, obviamente... Ha robado mi corazón. En las últimas semanas hemos estado conversando mucho del cuidado del cabello. Muy bien. Ustedes se preguntarán... Entonces, ¿cómo yo logro cuando vaya a grabar un video... De que mi audio se escuche lo más perfecto posible? ¿Cómo yo puedo hacer para que cuando vaya a grabar en algún lugar... El audio que yo vaya a capturar sea un audio perfecto? Y no tener la problemática de tener que corregir todos esos efectos. O hacer todos esos parámetros. Para poder lograr el resultado final. Para ello, tienes dos opciones. Una. O puedes utilizar una grabadora de audio profesional o semi profesional. Hay muchísimas en el mercado que están bien baratas. Y que te servirían para grabar audio aparte. O puedes utilizar un dispositivo. Yo, en este caso... Utilizo una grabadora que la coloco exactamente aquí. Esta que está aquí mismo. Y... Te voy a mostrar cómo se escucha cuando yo... Coloco este micrófono lo más cerca posible de mí. En este caso, grabando este tutorial. Recuerden que estamos trabajando en la versión 2018. Desde aquí. Bien. Ahí, básicamente, lo que tengo es un poquito... Un poquito de eco. Pero lo puedo corregir con la traducción de ruido normal. Y ahí, la corrección que va a dar... Que va a dar... El resultado final que te va a dar esa corrección del efecto. Va a ser mucho mejor. Va a ser un audio mucho más claro. Mucho más natural. En dado de que tú no tengas una grabadora. No tengas acceso a una grabadora. Tú puedes utilizar un dispositivo para grabar audio. Que sería en este caso. Yo, cuando voy a grabar trabajos. Y no tengo la grabadora a mano. Por alguna u otra razón. Utilizo la aplicación de iPhone. Que sería esta. Que es la de grabar notas de voz. Y ya con esto. Yo tengo un audio perfecto. Mira, voy a hacer una prueba aquí. Hablando más o menos. De cómo sería el resultado final de este audio. Y lo voy a reproducir. Para que vean la calidad que tiene un iPhone. Esto ya puede ir desde un 4S. Desde un 6S hasta el último iPhone que haya tirado en el mercado. Mira, voy a hacer una prueba aquí. Hablando más o menos. De cómo sería el resultado final de este audio. Mira, que se escucha perfecto. Y lo bueno de esto es. Que cuando tú utilizas un dispositivo como este. Tú lo puedes colocar. Lo más cerca posible de la persona. Hasta puede ser en su pierna. O en su muslo. Y cuando la persona hable. El audio va a estar directamente ahí abajo. Que es lo que andamos buscando. Que el audio se escuche lo más cercano posible. En caso de que no lo puedas utilizar de esa manera. Puedes utilizar otra persona. Que te ayude. Que te lo pueda agarrar. Lo más cercano posible a la persona. Para que el audio que tú capturas. Sea más cercano al micrófono. Y por lo tanto. Cuando vayas a corregir. El efecto. Que tú le apliques. Sea un resultado mucho más claro. Mucho más natural. Que se escuche un audio limpio. Que es lo que siempre nos gusta. En nuestros trabajos audiovisuales. Bueno, nada. Esto es todo por hoy. Estos son los efectos. Que mayormente yo uso. Para poder corregir problemas. Más básicos como esos. Recuerden. Cuando vayan a grabar un trabajo. Vayan a grabar en un lugar. Recuerden bien estudiar. El lugar donde lo vayan a hacer. Que cómo se escuche el audio. Si hay mucho eco. Si hay personas hablando. Si es un lugar público. Si es necesario grabar en ese lugar. Tienes que equiparte. Con dispositivos que te permitan grabar en ese lugar. Y que te alejen lo más posible. Un problema que sería la captura de audio de más. En este caso. Entonces nada. Esto es todo por hoy. Gracias por ver este tutorial. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!